bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma recientemente en redes se estuvo comentando sobre el hecho de que Forge en realidad no es el apellido de tobias digámoslo así no es el apellido de su padre tobias en una entrevista hace algunos años en un podcast llamado metal poden conversó sobre este tema y comentó cuál era el origen de su apellido y por qué lo tiene para entrar en contexto durante la conversación en el podcast el entrevistador le comentaba a tobias lo fácil que era antes ubicarlo con su número de teléfono y que ahora hay que pasar por diferentes filtros para poder entrevistarlo tobias comenta desafortunadamente en suecia la información tiene que ser pública no puedes ser anónimo de todos modos no es un gran problema hemos mejorado en trabajar en esto a veces hay que perseguir de quién se trata quién me está contactando para qué y por qué a esto el entrevistador añade todo era tan diferente han pasado cosas en los últimos años con la banda y eso estás en un nivel completamente distinto en pocas palabras cuando comenzamos a preparar las preguntas ambos escribimos tu apellido con un signo de interrogación Forge nos preguntamos de dónde viene tobias contesta es un apellido inventado no estoy seguro de si inventado es la palabra correcta para decirlo pero creo que me entiendes Forge era en realidad el nombre del primer marido de mi madre eso es todo mi mamá y mi papá nunca se casaron así que automáticamente obtuve el apellido de mi mamá pero está inventado fue el padre de mi hermano mayor quien cambió su nombre a Forge creo que en los años 60 crees que sea el apellido de algún soldado si pensé que tal vez había conexiones con algún sueco antiguo ya sabes un soldado o cultura sueca algo como Forge va a la guerra o algo así supongo además que podría haber una historia quizá en balonia en bélgica porque yo como la mayoría de nosotros vengo de una familia balona pero en realidad no tengo ni idea de cómo diablos se llamaban de hecho debería ser muy fácil si me concentro en mi abuela materna ella creció en las afueras de ratvik en un lugar llamado mortenbeck y fue una de las primeras en su familia en irse mi impresión ha sido que todos los demás simplemente se quedaron allí durante siglos desde que un balón llegó y se estableció allí pero en realidad no tengo idea de cómo se llamaban así que supongo que el apellido Forge está inventado en resumen el apellido Forge en inglés o Forge en sueco tobías lo obtuvo de su madre y su madre lo obtuvo de su primer matrimonio del cual nació sebastian hermano mayor de tobías este hombre con el que estuvo casada inventó el apellido algunos fans bastante investigativos ya descubrieron el verdadero apellido de tobías aunque en papeles el seguirá siendo tobías Forge gracias por acompañarnos si te gusta nuestro contenido suscríbete síguenos en nuestras redes sociales además date una vuelta por nuestros otros vídeos hasta pronto somos ghost en español